Amigos, ha comenzado el 31º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y estamos en la oficina de campaña con alguno de los miembros de la comisión que organiza la fiesta junto con el E-Tour. Me refiero a miembros de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Están con nosotros la Presidenta a mi lado, Lidia del Grosso, Vice Presidente Antonio Tosca y Mario Lanza que es vocal suplente. Y por ahí anda por otra, la famosa por otra tesorera también. Lidia, felicitaciones. Aparte el clima ayudó bárbaro. El clima ayudó bárbaro, un encuentro que está desde los comienzos, se vio esta mañana, que estaba totalmente ordenado, preparado, prolijo como para poder lanzar ahora a las 21 horas el acto de apertura, que también fue un acto muy emotivo, muy cálido. Bueno, estuvo la Intendenta Municipal en la apertura, acompañándonos en la inauguración. Una fiesta que año tras año se va profesionalizando naturalmente con el aporte de su gente, con el aporte de las distintas áreas municipales, que bueno, en un trabajo amalgamado logramos aunar los esfuerzos para que esto sea cada vez mejor y se vea cada vez mejor. Se ve cada vez mejor. Tosca, el predio está renovado, se nota que está mucho mejor. Sí, está mucho más renovado, está todo mucho más abierto, inclusive con caminos nuevos para que pueda transitar mejor la gente, mejor circulación, formación, inclusive también preparado para las personas con discapacidad. O sea que el predio está bastante mejorado y la verdad que estamos contentos, estamos un poquito cansados de la tarea. Se nota, se nota, se nota todo que venimos hace varios días preparando ustedes y la organización, nosotros la cobertura del evento. Lidia comentaba recién que es como la sincronía, que estaba todo desde temprano previsto. Como nunca este año, mucha prolijidad, Mario. Sí, se ve que las carpas están trabajando muy profesionalmente, que las instituciones están volcando toda su experiencia en estos 31 eventos que ya tenemos. Y se ve también que la gente que participa en la organización de colectividad está comprometida, comprometida con la fiesta, comprometida con la institución, con la cultura que está representando. Y eso es muy importante para que la fiesta tenga la llegada a la gente que necesita. Se nota mucho este año, se habla de profesionalismo. Sin embargo, esta es una de las fiestas de colectividades únicas en su estilo por lo genuino. Entonces acá se da una conjunción que nosotros como periodistas y que conocemos otras fiestas podemos ver. Se mantiene lo genuino la composición de inmigrantes originales en la gran mayoría de las colectividades. Y otras ya empiezan a mezclarse las generaciones y nietos también. Pero con las exigencias y los tiempos y los cambios que hubo, se ha mejorado mucho en muchos aspectos. La seguridad perfecta, el predio está hoy espectacular. Se inició completamente lleno. Sí, la verdad que sí. Era difícil en años anteriores que el día viernes de inauguración hubiera la cantidad de gente que hubo esta noche. Esta noche la gente se volcó masivamente y bueno, con la expectativa de ver qué hay en esta fiesta todos los años. Y aunque se vean las mismas cosas, la gente sigue viniendo porque, por eso que vos decías antes, es por la esencia que tiene la fiesta. La fiesta se sigue manteniendo a pesar del modernismo, a pesar de que hoy ya no tenemos ornamentación en el escenario hecha a mano, sino que tenemos una semejante pantalla con LED y demás que lo decía todo. Bueno, a pesar de todas esas cuestiones tecnológicas, la fiesta sigue teniendo la esencia con la que se creó. Y eso es lo que siente la gente que viene a compartirla. La verdad que es un orgullo para nosotros tener esta fiesta en Rosario. Lo digo con el sentimiento, con el corazón y con la pasión que le ponemos a esto. Y no solo en Rosario. Ustedes no saben, les tengo que contar, que hoy, por ejemplo, más temprano me hicieron una entrevista, a mí como periodista colega, desde una radio de Buenos Aires, sobre las colectividades de Rosario. Así que, por supuesto, mucha promoción a la fiesta, a Rosario misma, y los invitamos a los porteños a que sigan viniendo a Rosario, sobre todo en esta fiesta de colectividades. ¿Qué esperan que sucedan estos 10 días de la fiesta? No, bueno, esperamos que se siga desarrollando, sobre todo con absoluta normalidad, que la gente venga con la expectativa de vivir realmente una fiesta, que sea un espacio de convivencia entre todas las colectividades, que se da también esa situación aquí, que países que están en guerra, que se están desangrando en otras partes del mundo, aquí conviven en el mismo espacio con una total tolerancia. Esperamos que eso se siga haciendo, se siga generando en esta fiesta. Y bueno, esperamos que los espectáculos brillen, que los chicos puedan bailar, que no nos llueva, para que los chicos puedan bailar todas las noches en el escenario, porque han venido practicando todo el año para eso. No sé, esperamos todo en la fiesta, tenemos muchas expectativas, pero sabemos que se van a cumplir. Muy bien, ¿Antonio? Sí, no, no, a pesar del cansante, os digo que estamos re contentos, porque la organización ha funcionado muy bien. Yo creo que el público que hoy tenemos aquí en la fiesta viene tranquilo, viene a disfrutar de la fiesta, viene en familia, a pesar del amontamiento que hay, hay buena onda en la fiesta. Pero yo creo que eso también le ha dado mucho la tranquilidad a la gente, a la organización y los comentarios previos, en lo que respeta seguridad, con el vallado, con la policía dentro de la fiesta, la policía fuera del sector de la fiesta, las cámaras de seguridad que se han implantado más que el año pasado. Yo creo que eso a la gente le hemos dado ya una tranquilidad para que vengan a la fiesta. Por eso se han animado en forma multitudinaria a venir a la fiesta a disfrutar, y nosotros también, a pesar del cansancio, disfrutamos conjuntamente con la gente. Porque mantener esta fiesta, más de 30 años, y estamos con estos brotes como si recién empezáramos en los primeros años, es una gran satisfacción. Yo creo que Rosario tiene fiesta para rato. Mario, ¿te acordás algún viernes, inicio de fiesta, que hubiera tanta gente como hoy? No, no. Hoy hay mucha gente... Es un récord, me parece. Es un récord, pero aparte el movimiento que hay, la circulación de la gente, donde la gente está mirando todos los stand, donde la gente participa de lo que se hace en los stand, ven los espectáculos, digamos, hay un movimiento especial. No es solamente que viene gente y hace número, sino que es gente que participa. Además, una de las cosas más importantes, nosotros estamos, cada institución abocados a que la gente disfrute. Y lo más importante para nosotros es que cuando la persona decida volver a su casa, se vaya con una sonrisa, que se vaya con algo desde el corazón que nosotros le damos. Y tanto público, yo me imagino comentándole al vecino lo bueno que está Colectividades y que venga. ¿Cierto? Y esto recién comienza. Recién comienza. Estamos haciendo esta nota. Y ahora, un par de horas después, que empezó ya entre medio de la noche, de esta primera noche, que son 10 noches, 50 colectividades participando, casi 40 stands. Hay actividades en los stands, hay escenarios dentro de los stands, están todas las colectividades extranjeras y también las propias de Argentina y sus pueblos originarios, sus regiones. Hay muchísimo. Es para todos. La entrada es gratuita. Hay un bono, contribución voluntario, que el público lo compra, tiene sorteos, y con eso se contribuye a mejorar el terreno, después a repararlo. Así que renuevo la felicitación de todo nuestro equipo de NuevaRegión.com, de nuestros lectores, nuestros televidentes, a toda la comisión en nombre de ustedes. Y que, bueno, buena fiesta. Desde el Parque Nacional del Monumento a la Bandera, Gabriel Gómez Fiori en la nota, Ramiro Nogal en cámaras, para colectividades.com.ar, la sección colectividades de NuevaRegión.com. Gracias.